no hay nada como momentos así esta pequeña recibe una inesperada visita después de dos años que querías darle un saludo a alguien y a tu papá que le quieres decir lo extraño mucho lo quieres ver ay bueno dios te va a hacer el milagro que vas a ver a tu papá mi amor bella yo sé que sí voltea mi amor y a esta chica su hermano le hizo creer que estaba muy lejos pero más bien estaba muy cerca hola hermana espero que en este día tan especial en estos 15 ya que mi papá y yo no podemos estar juntos como familia como hermanos papá esposo pues espero que en este día la pase súper bien ya que a la distancia podemos hacer presente con este vídeo la canción que vaya a tocar te guste y va dedicada de parte de mi mamá y de mi papá Cristo fue de sorpresa mi hermana llegando de méxico después de dos años sin verla ahorita llegarle de sorpresa a sus 15 años ahora más de estos reencuentros adiós claro pues abuelo claro del ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son historias de emigrantes.